6.34 minutos de la tarde de este sábado 3 de diciembre. Ya anunciábamos antes de comenzar, tendríamos un programa especial para explicar algunas de las cosas que ocurrieron ayer en nuestro país, o más bien contra nuestro país. Un viernes movido, el Mercado Común del Sur, tres cancilleres del Mercado Común del Sur, deciden notificar que cesan a Venezuela como Estado miembro de esa instancia de integración regional. Además, el consorcio Credit Card, encargado de la mayoría de las transacciones por tarjetas en nuestro país, presenta una falla técnica y además se presentan fallas en la Internet del país. El presidente Nicolás Maduro denunció en horas ya de la tarde y noche que Venezuela había sido víctima de un ataque cibernético. Son estas situaciones sueltas, no lo sabemos, pero es posible pensar que forman parte de un mismo objetivo. Tenemos con nosotros al presidente de Cante B, Manuel Fernández. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jessica, a ti y bueno, a esta pantalla que nos brinda para contarle a Venezuela. Usted ha explicado el día de hoy el tema de la falla, la supuesta falla del ataque contra el Internet en el país. Antes de comenzar, de entrar en detalle y de volver a la explicación, porque hay quienes intentan minimizar el ataque que sufrió nuestro país el día de ayer, quisiera que nos explicara, que nos dijera cuál es la situación actual, está recuperada la Internet en el país, en qué estatus estamos en este momento. En este momento, y desde hace mucho más de 24 horas, estamos prestando un servicio normal de Internet a los 2,5 millones de suscriptores que tiene Cante B. En torno a 2 millones son hogares en nuestro país y cerca de medio millón de esos suscriptores son, digamos, clientes que tienen un riesgo. Por tanto, son clientes jurídicos, bien sean del Estado o bien sean del sector privado. Esos 2 millones y medio están ahorita, digamos, navegando normalmente. El que lo está haciendo porque la actividad lo ponga a esta hora a hacerlo. El alcance de los efectos del ataque fue reducido en tiempo y reducido en impacto en cantidad de suscriptores. ¿Por qué estamos hablando de un ataque? ¿Por qué hablamos de ataques cibernéticos? Explíquenos. Yo me voy a permitir leerte un correo que nos envió nuestro proveedor y mostrarte unas gráficas que lo sustentan de manera clara y determinante. Comienzo además primero por contextualizarte a ti y a la audiencia cómo es la Internet en nuestro país a través de Cante B. Cante B tiene el, en torno a, en torno a, en torno a no, tiene 25 enlaces de 10 gigas y 4 enlaces de 40 gigas. En la casa normalmente tenemos 1 mega, 2 mega, 4 mega. Cuando hablamos de 10 gigas estamos hablando de 10 mil veces esa velocidad y de esos tenemos 25. Y otros que son 40 mil veces lo que tienes en la casa tenemos 4 más. Por tanto Cante B le da Internet a sus 2,5 millones de suscriptores en ABA. No son solo suscriptores de ABA, también hay clientes, normalmente jurídicos, que tienen Internet dedicada. Así que son canales específicos y especiales para cierto tipo de clientes de alto consumo de datos. Así podría llamarse y creo que se entiende claramente. De estos 30 enlaces que tiene el país, 3 estuvieron involucrados en ese ataque que nos dieron. Bueno, nosotros entre distintos proveedores tenemos un proveedor que se llama Lang Nautilus. Yo leo aquí el correo, no sé si puedo mostrar esto a alguna vez. Sí, por allá estamos. Este correo dice, estimados Cante B, hemos registrado un ataque DOS, eso es la sigla para decir denegación de servicio, hacia la IP 200.11.137.56, que lo aprendemos por el circuito, un nombre muy largo, CTB009UCARMI2NN. Dicho circuito se saturó. Esto ocasionó un comportamiento errático sobre los otros circuitos que perdieron tráfico. En la figura está el detalle de la hora del ataque DOS. Esto que yo estoy mostrando aquí no es una cosa que yo estoy interpretando. Esto me lo escribe a dos minutos para la una de la tarde mi proveedor de Internet. ¿Qué está? ¿Dónde ese proveedor de Internet? Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. ¿Es ese proveedor el que notifica? El que me notifica. Tiene operaciones también en Brasil y Argentina, pero me notifica desde Estados Unidos, desde el centro de operaciones, usted está teniendo un ataque. Y después... ¿Ya Cante B estaba en cuenta de que estaba frente a un ataque o no había? 13, 14 minutos antes hay personas, en torno a las 12 y 45, que empiezan a detectar una anomalía en la red. Y después, ¿qué sucede? Entonces hacemos un análisis del momento en que eso sucede. Y aquí vamos a verlo. Esto se llama, esta gráfica que voy a mostrar, no sé cuál es la cámara de la que la muestro. Hola. Esta gráfica que voy a mostrar es cómo se comporta la navegación de Internet a lo largo del día. Cuando dice aquí, cero, no sé si se ve el detalle, esa es la medianoche, dos de la mañana, cuatro de la mañana, seis, ocho, diez, doce. Después de mediodía, en torno a la una, viene el ataque y está la caída. A la media hora se restablece levemente y vuelve a caer. Y vuelve a subir y a las tres y media de la tarde ya se restablece. Hacen nuevamente un ataque a las ocho y media, aquí se ve. Sí, pero ya cuando atacan aquí no hay, atacan pero no hay tráfico aquí. Este es un enlace, se llama Nautilus, Nautilus 3. Hacen exactamente lo mismo en Nautilus 2, que está aquí. Se ve la caída. Las caídas de la una, de las dos y de las ocho de la noche. El tercer enlace, que es Nautilus 1, hace exactamente lo contrario de la caída. Que es que cuando se pierde este tráfico, los que lo perdieron intentan irse por otra vía. Y por eso ven como se levanta aquí el tráfico. Eso da un efecto cascada. Esos son los gráficos que nos entrega a nosotros la aplicación en el momento exacto en que sucede el ataque. Por tanto, son tres elementos que sustancian que tuvimos un ataque. Primero, el instrumento diario de medida de tráfico. Primero, el correo de nuestro proveedor. Segundo, la medida. Y tercero, la experiencia de alguna gente que vivió la reducción en la velocidad o la suspensión. Pero quiero mostrarles lo que es un día típico en Venezuela. Y se los muestro el viernes. Este es la densidad de tráfico de Internet en un día. Estos son 360 gigas de los 420 disponibles. A las 4 de la mañana prácticamente nadie navega. A las 6 comienzan a navegar otros. A las 8 van subiendo y llegamos a nuestro punto más alto, a las 11 de la mañana. Aquí se ve, si logro explicarlo eficazmente, que la afectación que se ve muy grande en el otro gráfico, que es de un solo enlace, cuando sumo los 30 enlaces, la afectación es menor. Es solo el 7%. Solo el 7% de los suscriptores del país se vieron afectados por este ataque. Por tanto, podemos decir que el día de ayer, separando esas dos horas entre 1 y 3 de la tarde, e identificando claramente que fue el 7% de los suscriptores quienes se afectaron, y se afectaron por ese tiempo, que no es que hubo una falla general de Internet en el país, ni a lo largo de todas las 24 entidades, ni para los 2,5 millones de suscriptores. Fue acotado en el tiempo y acotado en el número de suscriptores. Y fue restituido por nuestros técnicos, que han tenido una enorme experiencia para hacer este tipo de tareas. Yo quiero recapitular en la pregunta, porque es importante que quede claro para nuestra audiencia, ¿qué pistas, qué elementos nos dicen que estamos o que estuvimos frente a un ataque? Es decir, el correo del proveedor informa que estamos frente a un ataque, pero ¿qué pistas, qué pruebas, qué elementos tiene el proveedor para decir que es un ataque y no una falla? Ellos, nosotros, todos los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de Internet y los prestadores del servicio, ellos la proveen y nosotros la prestamos al usuario final. Tenemos un monitoreo constante sobre nuestra red. Y sabemos cómo son los comportamientos usuales. Cuando hay una caída abrupta como esa, y una avalancha abrupta en otro lugar, uno sabe que está frente a un ataque atípico, un tráfico atípico. Y ese tráfico atípico, una vez que lo caracterizas, como ellos lo precisaron y como nosotros lo vimos, es un ataque de denegación de servicio. Denegación de servicio es cuando alguien con las herramientas informáticas y el conocimiento genera un conjunto de requerimientos, que no son requerimientos, vamos a llamarlos legítimos, o usuarios legítimos de un sistema, sino que pones un montón de requerimientos, voy a llamar que son, para un lenguaje coloquial, falsos, pero que llenan el espacio, llenan el canal, y le niegan entonces, por esa vía, por eso se llama denegación de servicio, le niegan el servicio a quienes sí son los usuarios legítimos. Yo utilizaba hoy en el Consejo Nacional de Economía una imagen como gráfica. Si tú tienes una taquilla en la cual te están atendiendo, y estás haciendo una cola en una taquilla, y llegas de primero, pero delante de ti hay 20 maniquíes artificiales, no gente, tú estás de número 21, no te van a atender puesto que hay 20 primero que tú. Eso es lo que hace la denegación de servicio, crea artificialmente unos requerimientos que se le ponen por delante a los que están requiriendo. Eso es lo que hicieron ellos cuando generaron esa avalancha, y lo ve el proveedor, nos lo informa, nos lo alerta, lo ven nuestros técnicos, y sobre todo lo ve un sector muy sensible, que es que en los tres enlaces que atacan, de los 30 que tenemos, en ese 7%, hay unos clientes corporativos, lo que llamamos, de Internet dedicada. Esos clientes percibieron inmediatamente el ataque, por tanto, por eso es que te insisto, en las tres vías que fundamentan la existencia de ese ataque, la declaración del proveedor, la vivencia directa de algunos clientes, y el instrumento informático que nos permite ver cómo es el día de consumo de datos, de uso de Internet a lo largo del día. ¿Qué muestra esa...? Estaba leyendo que hubo intento de entrar a la base de datos de PDVSA. ¿Tiene que ver? Digamos que cuando tienes un ataque, identificas la IP, así se llama, la dirección... ¿Podemos explicar qué significa...? IP es una sigla que significa protocolo de Internet en inglés. Y normalmente, normalmente no, todas las máquinas que están en el mundo de la Internet tienen asignada de manera fija o de manera temporal una dirección IP. Solo así pueden entrar. Es como tener un nombre para reconocerlo. En ese mundo de, literalmente, de miles de millones de máquinas y dispositivos, la manera de identificarse es tener una dirección IP. Es una identificación. Cuando sufres un ataque, normalmente lo primero que detectas es cuál es el origen, y en este caso el origen fue en el exterior, y cuál es el destino, y el destino estaba aquí en Venezuela. Y la IP que tenemos identificada es una IP que está asignada a PDVSA. Es decir, ¿pudiera ser que ese era el objetivo? Digo, no me atrevo a decirlo tajantemente, porque además es una cosa que está bajo investigación. Bajo investigación de los equipos, y haciendo... Hay una disciplina muy seria en el mundo, y con buenos especialistas en el país, que es la forense y la informática. Las máquinas, los dispositivos que ha creado el hombre para la comunicación electrónica de voz y datos, dejan trazas y dejan huellas por todas partes. Entonces, a la hora de que sucede cualquier evento, especialistas en el área identifican claramente de dónde partió y a dónde llegó, y cuáles fueron las características del ataque. Sabemos qué partió de afuera, sabemos de qué IP lo hizo. Fue de varias. De varias direcciones. De varias direcciones IP. Y sabemos cuál estaban buscando. Y estamos ahorita, estamos como Estado, digo, en general, gente de Cante B y de otros entes del Estado, identificando las características de ese ataque. Ahora, yo ponía al principio del programa en contexto esta falla que usted nos está explicando. Es un error llamarla falla, porque usted está explicando con suficiente prueba que es un ataque. Este ataque. Ahora, la falla que menciona Credit Card, que hubo en su sistema, es atribuible a este ataque, que es atribuible a lo que ocurrió contra Cante B. Técnicamente son dos cosas distintas. Lo que sucedió con Credit Card, que es la plataforma de pago más grande del país, con más de 200.000 puntos de venta, de los 300.000, 300.000 y fracción, que existen en el país, fue un problema que ellos reconocieron con un comunicado a las 4 de la tarde, donde reconocían que tenían fallas técnicas que impedían la prestación del servicio que ellos hacen de transacciones a nivel electrónico. Nosotros, como Cante B, en el momento, desde temprano, en la mañana, que fuimos informados que esa plataforma no estaba operando, de manera responsable, lo primero que hicimos fue valorar toda nuestra red interna, de todos los servicios, y en particular de lo que les prestamos a ellos. Y a lo largo de todo el día, acompañamos a los técnicos, tanto de Sudebank como de Credit Card, en la detección de la falla e identificando si había cualquier elemento dentro de Cante B que pudiese estar, digamos, colaborando con que esa falla, o teniendo impacto para que esa falla sucediera. ¿Lo hubo? No, en absoluto. La evaluación a lo largo de todo el día indicó que no había ni uno solo. ¿Credit Card lo asume así? Así lo asumió en el comunicado. En ningún momento, ningún vocero de Credicar, a lo largo del día de ayer, ha mencionado a Cante B y en las conversaciones que tuvimos... ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es, digamos, allí el puente, el enlace que hay entre Cante B y Credicar para que las transacciones sean efectivas, que sean exitosas? Nosotros tenemos, hay una medida de conexión que se llama E1. La palabra E. Sí. La letra E. La letra E. Y el número 1. Esos son 30 líneas telefónicas. Nosotros tenemos, con Credicar, 138 E1, con los cuales le conectamos 9 de 11 nodos que tienen a lo largo y ancho del país en distintas ciudades. Y de las 138 E1 significan más de 4.000 líneas telefónicas. A través de ellos van las transacciones de más de 200.000 puntos de venta. Eso fue lo que chequeamos a lo largo de todo el día y eso es de lo que estamos completamente seguros. ¿Y esas 4.000 líneas funcionaron? Funcionaron perfectamente. Es decir, no hay ningún evento ayer imputable a Cante B en la prestación del servicio de telecomunicaciones que se le brinda a Credicar. Ni a ninguna de las otras cuatro operadoras. Porque también está la plataforma de Banejo, también está la plataforma de Mercantil, también está la plataforma del Banco de Venezuela, también está la plataforma de Provincial, también servimos a distintos operadores de la banca en general. Tenemos alguna data alojada en servidores dentro de Cante B y nada de lo que está asociado a la banca en Cante B, ni servidores, ni líneas telefónicas, ni conexiones de fibra óptica, nada de eso falló durante el día de ayer. Y lo revisamos una y otra vez. Además lo revisamos con el ánimo de ser muy responsables y si hubiésemos detectado que teníamos una falla, inmediatamente la hubiésemos asumido y nos hubiésemos puesto en la tarea de resolverla. Ahora, yo quiero preguntarle acerca de otro tema. En Venezuela, desde hace mucho tiempo estamos hablando de independencia y soberanía tecnológica. Solo en estos casos uno entiende por qué esa necesidad, pero quisiera saber en ese aspecto cuál es el diagnóstico que hace Cante B y que hace el Estado venezolano luego de este ataque. ¿Sigue siendo Venezuela vulnerable? ¿Esto demuestra que Venezuela es vulnerable o qué diagnóstico hacen las autoridades sobre este tema? A ver, lo primero que hay que establecer es que el mundo de las comunicaciones electrónicas es un mundo vulnerable por naturaleza. ¿Por qué? Porque la interconexión entre equipos y las aplicaciones permiten que gente con conocimiento sea capaz de pasar a través de ellas. Los llamados hackers o crackers los llaman también. Alguna tendencia dice que hackers no tiene valoración y que crackers romper tiene una valoración negativa. Pero eso es un mundo más de la jerga que los que están en esa... en esa... en la tarea de describir lo que ahí sucede. En todo caso los equipos electrónicos y sus aplicaciones son susceptibles de ser intervenidos. Por eso toda comunicación electrónica tiene algún grado de vulnerabilidad. Y en esa historia el ejercicio de la criptografía es un ejercicio para encriptar toda comunicación para hacerla más segura. Pero aún los sistemas más sofisticados son desencriptables por quien tenga el conocimiento suficiente. Por tanto no hay comunicaciones electrónicas 100% seguras. Es una cosa que tiene que quedar establecida claramente. Venezuela en ese contexto. Nosotros tenemos una buena red desde el punto de vista de equipamiento y tenemos sobre todo un talento humano seres humanos hombres y mujeres con mucho conocimiento en general del área y en particular de la red que tenemos. Por eso hace dos años nos hicieron 210 ataques cuando la guarimba de febrero del 2014 fuimos capaces de soportarlo y mantener estable la red. Por eso ayer los compañeros en un lapso de dos horas esos dos ataques fueron capaces de responder y restablecer esa parte de la red que estuvo dañada y por eso en la noche el ataque no tuvo éxito porque estábamos avisados y no fue por una vía donde estuviésemos cursando tráfico en ese momento. Y el... digamos que para responderte por parte entonces no hay toda comunicación electrónica es una comunicación que tiene grados de vulnerabilidad. Nosotros tenemos infraestructura y conocimiento para defendernos. A la tercera pregunta o a la tercera parte que creo que es a lo que apunta tu pregunta tenemos que profundizar sí, seguro que sí con equipamiento con mayor formación con grados de alerta y anticipación. Nuestro presidente Nicolás Maduro decía hoy en el Consejo Nacional de Economía en su intervención en cadena nacional que cada evento es un aprendizaje cada evento es una enseñanza y a cada cosa que nos va sucediendo en el país vamos aprendiendo rápidamente y tomando los correctivos. El día de ayer en términos de este ataque nos enseñó otras cosas y estamos intensamente... ¿Por ejemplo qué cosas? Digo, nos enseñó la vulnerabilidad que tenemos aquí y te voy a decir una teníamos más clientes corporativos concentrados de los que debíamos en dos enlaces debemos distribuirlos en varios en varios enlaces distintos para no tener afectación puntual concentrada para un tipo de cliente por darte un aprendizaje específico del día de ayer y el otro asunto que aprendimos es tuvimos la alerta a nivel operativo 15 minutos antes del correo claro cuando suceda algo así tenemos que movernos con mucha mayor velocidad esta vez estuvimos como 20 minutos mientras fuimos chequeando esto ahora tenemos el aprendizaje y debemos hacerlo en lapso más breve entre los primeros avisos y el aviso del proveedor para tomar acciones que anticipan y hagan inofensivo el ataque para nosotros sobre el tema de la información lo que lee en las redes sociales hay gente que dice que bueno que estaban confundidos que no sabían lo que estaba pasando fue oportuna la información se ofreció información oportuna a la gente sobre lo que estaba sucediendo ¿qué considera usted? informamos hoy con precisión informamos anoche también una parte fue informada a las 9 de la noche digamos que en el primer momento toca hacer un análisis serio y riguroso no tú sabes que una cosa de esta naturaleza si uno no la informa con todos los elementos en la mano uno puede generar una alarma innecesaria solo a las 6 de la tarde 3 horas y media después tenía yo en mi mano las evidencias los 3 elementos que te dije el testimonio directo el correo y el histograma el histórico del día de cómo se había comportado el tráfico de internet una vez que yo tuve esos 3 elementos comuniqué lo que ya había comunicado antes pero ya lo comuniqué con las pruebas en la mano la certeza de lo que había sucedido y hoy hemos informado mucho más sobre el tema a lo largo del día hemos estado informando se nos está terminando este programa especial entendemos que el estado venezolano ha adelantado una investigación para determinar los objetivos de este ataque y toda la información que se pueda recabar pero quiero preguntarle a Manuel Fernández que es un experto en este tema y lo sabemos acá en Venezolana de Televisión que cree usted que buscaba este ataque hay un objetivo político ¿qué tipo de objetivo perseguía este ataque? a ver nosotros en el país lo sabemos vivimos en digamos un proceso de revolución es un proceso que desata tensiones de transformación enormes porque busca parir un mundo nuevo que lo hemos venido haciendo por estos 17 años y eso genera reacciones resistencias y agresiones internas y externas si Venezuela ha vivido agresiones importantes las ha vivido en estos 4 años vivimos muchas con el comandante Chávez pero en estos 3 o 4 años hemos vivido todo tipo de agresiones internas y externas por tanto un ataque de esta naturaleza y las condiciones en las cuales sucedió las no transacciones a nivel económico lo menos que pueden generar en un observador medianamente atento es su eficacia claro nosotros tenemos producto de todo el esfuerzo que se ha hecho negativamente de parte de los factores internos y externos que intentan atacar y quebrar esta revolución y este gobierno y a este pueblo que no han podido no les da la cuenta sigue sin darles la cuenta hacen de todo y siguen sin darles la cuenta era generar más irritación como ha dicho en muchísimas oportunidades nuestro presidente y lo de ayer efectivamente que un conjunto de personas no pudieran hacer sus transacciones generó mayor irritación y que además hubiese habido un efecto dominó gracias a Dios lo controlamos y lo dejamos en 7% y en 12 horas eso quería preguntarle ya se nos acabó el tiempo pero brevemente respóndanos pudo haber sido mayor la afectación se frenó a tiempo digo lo que lo que hicieron lo que lograron hacer lo frenamos a tiempo en cantidad de suscriptores y en el tiempo gracias por habernos compartido esta información importante para el pueblo de Venezuela muchas gracias a ti Jessica y a BTV y a los compañeros que están aquí por esta oportunidad de contarle al país lo que sucedió ayer lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo defendiendo al país la trinchera en esa tecnología que nos toca Manuel Fernández presidente de CanTV estuvo con nosotros durante media hora dándonos más pistas de lo que ocurrió el día de ayer en nuestro país con la internet un ataque cibernético contra Venezuela se emprendió desde el exterior ¿qué buscaba? ¿cuál era el objetivo? tendremos que saberlo durante los próximos días porque Venezuela precisamente está haciendo las investigaciones pertinentes frente a este nuevo espacio de ataque que se ha abierto contra nuestro país muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial pasen una feliz tarde que se ha abierto